Llega a Charlotte, la edición número treinta y dos del Festival Latinoamericano con presentaciones de la voz más alta del merengue, Ruby Pérez. La orquesta número uno de Latinoamérica, Villos Caracas Boys. Y el bachatero, Carlos Rosé. Además, bailes folclóricos, comida y mucha diversión para toda la familia. Celebremos el Festival Latinoamericano este sábado 17 de septiembre en el Symphony Park a partir de las doce del mediodía. Con entrada y estacionamiento completamente gratis. ¡Te lo vas a perder!